Ay, yo soy tuyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo soy tuyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo soy tuyo, eso lo sabes Ponte la mano en el pecho ¡Vaya, Nato! ¡Ay, mi amor! ¡Oyelo! ¡Que se vea la firma! Ellos soy tuyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Ellos soy tuyo, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo soy tuyo, eso lo sabes Ponte la mano en el pecho Porque yo quiero gritarte Un rayito de sentimiento Una brisa de mi tarde Y de mi tocha y de mi lucero Las mejores flores que hay Y la cena y el alimento Porque yo quiero gritarte a ti Lo que tengo y no tengo Ay, 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 el corazón Yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo Dame tu amor Es tu nota musical Que en la escala yo la encuentro Dame tu amor Es tu nota musical Que en la escala yo la encuentro Dame el beso que tome a la luz Dame lo que tome a querido dar Dame el color de tu cielo azul y dos alas para volar Que yo te quiero, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo te quiero, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo te quiero, eso lo sabes Ponte la mano en el pecho ¡Oh! 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 ¡Pachonelos! ¡Me junte! ¡Oh! ¡Oh! Ay, yo te quiero, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Ay, yo te quiero, ya lo sabes Ponte la mano en el bello Que yo te quiero, eso lo sabes Ponte la mano en el pecho Sal y mira lo que traes De mi vida el mejor beso La música de mi valle Y te voy a ir al mismo reino La gana y el día será Las canciones que no hay Sal y mira lo que traes De mi vida el mejor beso Ay, 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 ay Necesito que te da por lo que hay en tu sufrimiento Dame tu voz De tu mano musical Dame tu voz Dame tu voz Dame tu voz Dame un beso con mi cara de ti Dame mi hijo que deseas tener De tu boca, entregame tu piel Y dame fuerza pa' seguir Que yo te quiero, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo te quiero, ya lo sabes Ponte la mano en el pecho Que yo te quiero, eso lo sabes Ponte la mano en el pecho La 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 José La mano en él En el pecho Yo Yo Hombre, de verdad, pero qué bonito, hombre ¡Gracias!